¡Buenos días! Hoy vamos a hablar de la iluminación al dentro del coche de su Mercedes cuando pones las luces aquí el tablero de instrumentos se enciende claramente y también luces que se pone aquí todo esto la climatización las ventanas eléctricas etcétera entonces si todas estas luces no se pone no se enciende hay personas que pueden pensar que puede ser una bombilla entonces lo podemos mirar aquí por ejemplo que tenemos la bombilla pero qué va a pasar es que si es una bombilla no puede ser todo esto es imposible entonces tenemos que descartar la idea de una de una bombilla este tiene que ser otra cosa entonces siguiente paso tenemos que mirar a los fusibles entonces vamos a abrir el capó y mirarlo la cara de fusible se encuentra aquí en esta cara de forma rectangular si lo abre vas a encontrar todos los fusibles aquí que puede pasar que suele pasar de vez en cuando es con el tiempo a un poquito de sulfato que se pone en los fusibles entonces yo recomiendo que cada año lo quitas hace una foto antes si quieres para saber cuál qué color va a qué sitio lo limpia bien y lo pone otra vez este te va a quitar problemas vale pero por experiencia lo sé que el problema no viene de aquí entonces voy a enseñar ahora de donde el problema viene el problema se encuentra en el tablero de instrumentación por esto tenemos que quitarlo si no sabes cómo quitarlo mira mis otros vídeos te lo enseña correctamente cómo quitar correctamente cómo quitar quitarlo aquí le empecé a quitarlo le desconectaron todo detrás y el problema se encuentra aquí entonces si miramos detrás del tablero tenemos todo las bombillas que tenemos que tenemos por todo lado pero si miras algo que nos llama la atención es esto de color rojo entonces lo vamos a quitar me está haciendo la broma aquí está y si lo miras este no es un bombilla es como un tipo de fusible vale ahora qué pasa estos mira si lo ves de un lado como una conexión y del otro lado hay nada y este de vez en cuando puede fallar supongo que éste se encuentra a la casa mercedes si no lo encuentra supongo que se puede hacer un puente y no se intentar conectarlo otra vez la verdad es que no tengo ninguna idea entonces qué podemos hacer si quieres ver si está si éste es la causa de tus problemas lo vamos a comprobar ahora mismo que te falta te falta un tester como esto lo tengo aquí para para ver si funciona es muy fácil para ver si funciona es que cuando los dos están aparte claramente la electricidad no va de un lado al otro entonces no hay ruido del momento que hay contacto hace ruido entonces esta pieza porque está buena voy a ponerlo al dentro otra vez y normalmente si lo conecto de un lado y del otro porque está buena la electricidad tiene que pasar y entonces tiene que pitar como lo ves como lo oye pita ahora imagínate que esta pieza está defectuosa entonces la quito la quito entonces cuando lo va a tocar no hay ruido entonces tú sabes que éste está a cambiar vale lo enseño este vídeo porque si este problema tiene que pasar lo sé que es un problema gordo de especialmente los problemas eléctricos cuando tenemos que desmontar todo el coche para intentar encontrar dónde está el fallo y cuando el fallo solamente puede estar aquí entonces si toda la consola central no funciona mira esto es muy importante y con poquito de con una horita el tiempo de desmontar todo si no está acostumbrado lo que va todo claro vale entonces de momento que esté va bien lo ponen otra vez lo monta enormemente lo prueba enormemente todo va a funcionar pues perfecto te ha enseñado otra vez otra cosa sobre tu mercedes espero que te gusta y nos vemos en una próxima vídeo venga hasta luego venga hasta luego bueno amigos espero que el vídeo que les he enseñado ahora le haya gustado que se suscriban al canal y den un like y si les apetece en un comentario vale venga hasta luego hasta la próxima